Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos otra semanita más a otra predicción del equipo de la semana, la jornada número 7. La semana pasada no acertamos tantos como yo me esperaba, sí que hubo algunos que me sorprendió realmente que los colocaran, pero bueno, no estuvo mal, seguimos aceptando más o menos la mitad de la plantilla, así que yo creo que esta semana me voy a arriesgar un poquito más, no voy a intentar ir a los jugadores más predilectos, a los más fanáticos, a los más ídolos de las ligas y todo, voy a rebuscar un poquito más por los sitios en algunas posiciones no tan atacantes, por ejemplo, pero sí vamos a colocar algunos jugadores que a lo mejor otras semanas de inicio no los colocaríamos. Pero bueno, vamos al turrón que es lo que todos queréis y empezamos con la portería como siempre y yo lo siento por el resto de porteros, de equipos y de lo que sea, pero yo como culé tengo que colocar al Ter Stegen, o sea, hizo un auténtico partidazo, yo creo que cada vez se va asentando más en la portería del Barça y obviamente, y tengo que reconocerlo, si no llega a ser por él, el Atlético es probable que nos hubiera dado un baño y hubiera ganado él en lugar del Barça, porque fue el partido 1-0 casi todo el rato, Aduriz tuvo un 1 contra 1 contra Ter Stegen, que yo creo que aquí Aduriz, por intentar acomodarse demasiado el balón y el chute, no le dio la potencia suficiente, pero aún así la mano de Ter Stegen fue increíble, después hubo varios remates de cabeza y de chutes que, hubo una sobre todo que fue, creo que en la segunda parte, un remate de cabeza, si no voy errado, casi al poste, sacó una mano ahí Ter Stegen casi en la línea, fue una locura, hizo muy muy buen partido, así que lo siento por el resto de porteros que también hicieron muy buenas jornadas, pero tengo que colocar, por ser culé a Ter Stegen, porque yo creo que realmente esta jornada nos salvó él, o sea que lo vamos a colocar, esperemos que salga, y procedemos a colocar a los tres defensas, el primero de ellos vamos a colocar a Kolasinac, y yo creo que saldrá casi seguro, marcó un gol, una asistencia, ganaron 2-1 frente al Swansea, o sea que un central que participe en los dos goles, y encima los dos goles de la victoria del equipo, se merece salir sí o sí, tendremos ya otro central para nuestra Premier, aunque Kolasinac no es uno de los predilectos, y encima con el bajo ritmo que tiene, no es lo que más suele decantarse la gente, pero ya veremos si con este EVE le suben algo decente el ritmo, y podemos empezar a optar por otras opciones, aunque ya sabemos que si el ritmo de los defensas no supera el 70, normalmente no suele optarse por él, porque lo vimos la semana pasada con Otamendi, muy buenas stats, pero el ritmo no llegaba a la media necesaria para poder plantar cara a las delanteras tan rápidas que hay para este año en FIFA. El siguiente que lo va a acompañar, yo creo que puede ser Glick, después de todas las lesiones que tuvo, y el gafe que ha tenido este jugador, parece que vuelve a estar en su forma, dio una asistencia fuera, el jugador figura por decirlo de alguna manera del partido, ganaron 2-0 frente al Burdeus, sí no es la mejor opción para colocar, pero yo creo que por el hecho de todo lo que ha sucedido, de lesiones y de todo, que al principio de temporada también sufrió otra, etcétera, etcétera, yo creo que es probable que lo coloquen esta semanita. Y el tercer defensa que vamos a colocar, que yo aquí me lo voy a jugar bastante, es Joakim Jorgensen, marcó 2 goles, fue el jugador del partido, man of the match del partido, ganaron 5-0, así que yo creo que seguro que tiene que salir, porque 2 golitos para un defensa es mucho más que suficiente para salir. Otra cosa es que Ea nos coloque a otro en el once titular y a Jorgensen nos coloque como suplentes, pero hoy me la juego con Jorgensen sin ninguna duda. Vamos a proceder ahora al medio del campo, como siempre vamos a empezar por el lado izquierdo, y he tenido varias dudas, he tenido varias dudas, iba a colocar a Sané, pero al final he decidido colocar a otro compañero suyo también en el medio del campo, así que vamos a colocar en la banda izquierda a Grifo. Hizo muy buen partido el jugador del Borussia Mönchengladbach, él no marcó, pero dio dos asistencias de los tres goles para que el equipo ganara finalmente 3-1, así que es muy muy buena opción para que nos salga, y es un jugador que no es de los típicos, como ya os he dicho al principio del vídeo, esta semana estoy optando por cosas un pelín más distintas de lo que he ido haciendo estos días, así que optamos por Grifo en esa banda izquierda. En el medio del campo, este es un jugador que muchos queréis, que todo el mundo lo dice en los directos, que siempre todos los youtubers pongamos en la plantilla, y estamos hablando ni más ni menos que de James Rodríguez. Marcó un golito, sí que el Bayern solo ganó 2-0 frente al Leipzig, así que es un rival bastante decente, de media tabla alta, 2-0, el otro fue de Lewandowski, pero James fue el jugador del partido sin ninguna duda, y con ese golito es más que probable que lo puedan colocar como if, y además teniendo el one-to-watch, que estaría ya bien empezar a colocar algunos ifs de estos jugadores one-to-watch, porque realmente, excepto de Yarmolenko, tampoco han salido, bueno, Yarmolenko y Morata, tampoco han salido muchos ifs de one-to-watch, así que yo creo que ya va siendo hora de que ya se ponga un poquito las pilas con estos jugadores, aparte de que, obviamente, el propio jugador tiene que hacer de su parte para poder salir en el once titular. El segundo medio centro, vamos a colocar sí o sí a Fernandinho del Manchester City, un gol, una asistencia, victoria, 3-2 frente al Westbourne, así que fue una participación muy, muy buena por parte de este medio centro, que cada vez me está gustando más, por lo que veo, Guardiola ya el año pasado optaba mucho por este jugador, le gustaba muchísimo, le ha dado mucho chance, y se está sentando muy bien y lo está demostrando, así que con este gol y esta asistencia colocaremos a Fernandinho, otra muy buena opción de cara al futuro para el medio centro de todos los que juguemos con Premier League. Y en la banda derecha vamos a colocar, yo creo que tiene que salir sí o sí, Sarabia con un gol, una asistencia, participó en los dos goles del Sevilla para ganar 2-1 frente al Leganés, un jugador con mucha, mucha progresión, pero que parece que no acaba de arrancar del todo, todo sí que tiene chispitas y momentos en los que deslumbra bastante, pero no acaba de arrancar del todo, a ver si que con este gran partido que hizo frente al Leganés empieza ya a arrancar del todo y da una gran alegría para todos los seguidores del Sevilla. Y ahora procedemos al tridente atacante, como siempre me gusta decir a mí. El primero de ellos voy a colocar sí o sí, tenemos que colocar a Smolov. Es un jugador distinto a lo que siempre colocó de MCO, pero es que hizo un auténtico partidazo. Dos goles, una asistencia, ganaron 4-1, así que se merece casi seguro colocarlo. El jugador de la Liga Rusa tiene muchas probabilidades de salir en este once titular. Y los dos que lo van a acompañar arriba, los dos atacantes, el primero de ellos es Edison Cavani. Había la posibilidad de que en banda derecha en lugar de Salavia fuera Di María, pero me he decantado por Edison Cavani en el delantero centro con sus dos goles frente al Niza. O sea, marcó absolutamente los goles del equipo. 2-0, o sea, tiene que salir sí o sí Edison Cavani, que este año sigue teniendo un chute descomunal, pero a mí no lo veo, no lo veo del todo. No sé si es que le falta algo, no sé decirte. Obviamente, si te engancha una va para adentro, pero hay algo que no me acaba de convencer en Cavani de este FIFA. Ya veremos si el Leaf me quita la razón de encima o no. Y el segundo delantero que tendremos arriba, cómo no, es que tardaba ya en salir el gordito, el jugador con más culo de toda la calcio, y estamos hablando del Pipita Higuaín. Tardaba en salir, tardaba en salir gente. Marcó dos goles, fue la figura frente al Milan. O sea, ganaron 2-0 la Juventus frente a un Milan que este año daba muchas ilusiones con los fichajes. Tenemos a Suso por ahí, que la verdad es que está haciendo auténticas locuras. Pero llegó la Juventus y dos golitos de Higuaín y Palcarré. Se tiene que salir sí o sí este Pipita Higuaín, sin ninguna, sin ninguna duda. Y cuarto jugador que voy a colocar, el jugador incógnita de esta semana. Más que incógnita, este va a ser el jugador que me gustaría a mí personalmente que saliera, aunque es casi imposible de que salga, porque fue un partido en el que ganaron 1-0, él marcó el gol, pero no fue tan deslumbrante a lo mejor como en otros partidos o algo. Y estamos hablando de Anthony Martial. Es una apuesta personal, sé que no va a salir Martial, pero quién sabe si suena la flauta y nos colocan un Martial If a estas alturas del FIFA. Sería una auténtica locura. Rompería el mercado sin lugar a dudas, porque si el Martial normal ya estaba roto, estaba carísimo, aunque parece que ahora está bajando el precio, imaginaros que ahora saca un If. Rompería el mercado de nuevo de FIFA. Pues nada, familia, esta es mi predicción para esta séptima semana. Espero que me pongáis en los comentarios vuestras opciones, en qué creéis que me he equivocado, en qué no creéis que me he equivocado, y a ver si entre todos por fin empezamos ya a acercarnos a ese once titular. Nos estamos quedando siempre en cinco o seis, a ver si ya podemos ir aumentando un poquito el número de aciertos. No tengo nada más que comentaros, que muchísimas gracias por vuestro apoyo. Suscribiros si no estáis suscritos, dar un buen like a este vídeo. Nos vemos próximamente. Adiós.